¡Ugh! Estupefadiza Maligna atracción que roba mi atención Vai para la puerta que te cayó en la janela que te alejó Nunca, jamás Jamás Meta el tujero en mi perfume Carísimo, voy a te contar Yo fui violado, mis derechos quedaron tortos Y sabes lo que hago para salir de eso? Yo fui violado, yo fui violado Pues así nadie me ataca, yo como en el oscuro Pues así no veo la comida acabar, yo lloro en el oscuro Pues así nadie me ve llorar Fiz el propio contrato con la oscuridad Y tuve que me tornar ciego Porque me dijeron que así podría ver mejor Son cosas, las que miramos y no vimos Las que vimos y esquecemos Las que nos tocan y no sentimos Las que escuchamos y no entendemos Las que llegan cuando se ausentan Las que entran cuando salen Las que aparecen en ausencia Desaparecen en ausencia Desaparecen en ausencia Yéle, 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 y Son cosas Las que se encuentro para olvidar Las que quiero recordar y esquez Onde lo posible es imposible Onde los muchos balbucean que no articulan Onde la palabra tiene prensa para salir Para salir de la boca Alá Alá Afinal tengo que perder las cosas para decir que un día estuve Tú sabes te tornar a gatenar Tú sabes te tornar a gatenar Es una dor para quien ya anda Devuelvo a mi faca Yo voy a matar 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 Yo morri anteonten Pero aún estoy aquí Es la gracia de querer vivir solo porque los otros vivem Ah Este es mi mal Este es mi mal Maligno, dos malos, cheios de malvícios, sem beneficios Y cuando pregunto sobre Dios Ellos me dicen que está en mi bolso Me pena trocar a Dios por dinero Estupefacto 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 Maligno atrasado que rouba a mi atención Estupefacto Va a ir para a puerta que te cae un janela que te alejou Nunca 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 e jamás Nunca 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 e jamás Meta o teu cheiro no meu perfume Everyday 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 Yele 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 Que gokwama Yele 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 Que gokwama Yele 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 Que gokwama Oldo